¿Qué es el atractivo turístico? ¿Qué es el atractivo turístico? Es más trabajo para los mozos, más trabajo para la gente que trabaja en la cocina, en la limpieza, en el mantenimiento, las mucamas del hotel, todo eso es la trochita. Además de ser un tren turístico y de ser un gran atractivo turístico nuestro, es una fuente indirecta de trabajo para muchos vecinos de nuestra ciudad. Y que hoy esté parada como está, para nosotros es realmente de mucha tristeza y muchísima preocupación. Hablábamos recién con los encargados acá de la estación y con el señor Muñoz desde Rawson, hicimos una conferencia con el micrófono abierto en el celular. Y lo que manifestó él, bueno, fueron todas las gestiones que se han hecho con el trochita, desde lo técnico mismo del trochita, y también con la situación de conflicto laboral que ya lleva mucho tiempo y que hoy parecería estar en una situación de estancamiento que realmente preocupa mucho. No, no me pudieron dar ninguna fecha y eso, bueno, es producto de esta situación de conflicto laboral, a la cual yo, como intendente de la ciudad, no voy a tomar partido ni por uno ni por otro, lo que sí le manifesté al señor Muñoz y también se lo manifiesto a los trabajadores del trochita. Ahora necesitamos que se sienten a dialogar y que cada uno tiene que ceder en algo y que el que permita que esa reunión permita que el trochita vuelva a ponerse en marcha. Necesitamos imperiosamente en nuestra ciudad que el trochita vuelva a funcionar porque ahora sí caemos en un riesgo de que con las vías como están, las vías empiezan a parecerse a lo que era el trochita cuando el gobierno de Menem decidió cerrarla y desde la provincia, junto con la municipalidad, hicimos un esfuerzo muy grande de volver a que vuelva a funcionar. Bueno, hoy estamos en esa situación donde parece que se está abandonando el ramal. ¿Pero personal hay para hacer la limpieza, intendente? Hay personal, hay gente, digamos, la trochita ha funcionado, todos los años escuchamos que se podía mejorar la trochita, de que había cosas para hacerla, pero la trochita ha funcionado siempre. Desde que comenzaron las medidas de la pandemia, aparece el coronavirus mediante, o con la excusa del coronavirus aparece este problema de que la trochita no funciona. En el momento que necesitamos que funcione, nosotros necesitamos que hoy salga la trochita, a Esquel necesita que hoy esté saliendo la trochita, y si, para no ser tan abstracto, los mozos que trabajan en los restaurantes, las mucamas de los hoteles, quienes trabajan en la cocina y en mantenimiento, necesitan que la trochita salga porque es el trabajo de ellos también. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. En un momento muy crítico, como el que estamos viviendo en todo el país, en toda la provincia, en la provincia se suma la situación económica, y necesitamos que haya voluntad de todas las partes para que la trochita salga. Después, lo que quede detrás de esas reuniones y los compromisos que se cumplen y los que no se cumplen, será motivo de otras reuniones, me comprometo yo a mediar, solamente a mediar, no podemos desde la municipalidad dar las soluciones de las cosas que se necesitan solucionar, pero sí a interceder para que esto pueda funcionar. Realmente para mí es de mucha preocupación y de extrema gravedad, como ciudad que pretende ser una ciudad turística, que este atractivo turístico hoy esté parado. El contacto lo tuvimos recién telefónicamente, era lo que habíamos hablado con el señor Sepúlveda, que gentilmente, bueno, se reunió con nosotros y nos contó cuál es la visión desde el lado de ellos. El contacto con el señor Muñoz también lo logramos hacer, que desde el Ministerio de la Producción es el que está más metido en este tema. Pero bueno, fundamentalmente lo que tienen que hacer es levantar los teléfonos, las partes, tienen que lograr reunirse y hacer que el tren se ponga en funcionamiento. Como están las vías hoy, si hoy hay un acuerdo, mañana no sale el tren. Hay que hacer un montón de trabajos, hacen falta certificaciones, hacen falta muchas cosas que van a aparecer cuando hay un acuerdo salarial entre las partes. Un acuerdo salarial, un acuerdo basado en el conflicto este que hay, que no sé si es solamente salarial o hay más cosas, pero fundamentalmente acá hay una responsabilidad muy grande de todos, de todos, por supuesto de quienes manejan el Trochita, pero también de los trabajadores, también de la municipalidad, porque esto es un atractivo turístico de la ciudad, pero entre todos tenemos que lograr que el ferrocarril funcione y tenemos que resolverlo. Nosotros aquí nos hace muy mal si alguien desde Buenos Aires o alguien desde Rawson empieza a decir esto sí, aquello no, porque ahí nos complica. Y aquí se nos va entonces el trabajo, como les dije recién, de la mucama, del cocinero y del mozo del restaurante también, que indirectamente necesitan de este tren. ¡Gracias!